Seguimos en You, no te pierdas nada. Liarla muchísimo al ponerte el casco izquierdo en la oreja derecha y viceversa. Ah, no, que da igual. De Vodafone, You, en Europa FM. Y ahora damos paso a nuestro juez, a nuestro juez de You. La toga le queda como un chándal a este chaval capo. ¡Cero! ¡El más guapo! ¿Qué pasa, qué tal, tío? Bien, ¿qué pasa? Animándomelas un poco. Tengo un poco de chándal, pero en realidad vas con vaqueros. Sí. Y no eres muy chandalero, tú. Yo no soy muy chandalero. Por lo menos en el You. Claro. No, en mi época de bajar al parque a leer libros, sí que llevaba más chándal. Pero los quemaba mucho con el libro, porque son incandescentes. Oye, vamos a juzgar, ¿no? Vamos a juzgar cosas, sí, sí, es a lo que vengo. Vamos a juzgar y sin explicar cómo va, porque ya... Ya la gente lo sabe. Que la gente haga por pillarlo. Yo creo que la gente lo sabe. Si no sabe de qué va. Bueno, la primera cosa que vamos a juzgar. ¿Qué opina Capo de que las redes sociales puedan borrar publicaciones si otro lo pide? Porque esto lo va a permitir Facebook a partir de ahora. O sea, si alguien lo solicita, Facebook borra... A poco que hayas puesto tú. ¿Por qué se haya ofendido? Sí, por lo que sea. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo bastante de retuit. O sea, creo que es raro que no tuviera todavía esa opción Facebook, teniendo en cuenta que puede pasar lo mítico, ¿no? De que te echan una foto grupal en un bar, tú con una postura rara, cuerpo de padre ya, que a mí ya me está entrando lo del cuerpo de padre. Y tú digas, oye, quítalo porque lo pueden usar para lo que quieran. Claro, tú cuando lo subes ahí, imagínate, ¿eh? Un cartel de Facebook en medio de sol y el michelinillo asomando. Es verdad que es jodido, ¿eh? Al menos tienes un arma para... Facebook, tú que eres más joven que nosotros, ¿cómo está en vuestra generación Facebook? Ahora mismo, jodido, ¿no? A ver, si tuviera acento mexicano te diría que está de locos. Porque realmente en Latinoamérica... Bueno, en América en general, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, se usa... ¿En Norteamérica también? Sí. Solo aquí hemos... Y lo usa mucho la ultraderecha también, ¿no? Es como muy fan del Facebook, ¿no? Eso y la cocaína... Les encanta el Facebook y... Real Donald Trump, le encanta el Facebook. Real Donald Trump. Real Donald Trump. Es que en Estados Unidos... Aquí ha bajado. Aquí lo usa mi madre y como le pidas que borre una publicación, seguramente llama a alguna de las páginas amarillas, ¿sabes? Para pedir ayuda, la verdad que no. Bueno, es otro ambientillo, pero... Es otro ambientillo. Pero ambiente hay. Pero aquí Facebook no es como que huele a reunión de exalumnos, un poco. Sí. Es como a cosas de estas de... ¿Os acordáis de los eventos? A gente de la que ya no te acordabas. O sea, si te metes en Facebook y dices, coño, joder. Este chaval de... Y a mi padre. Es verdad. Pero bueno, ahí hay como gente que es como, mira, yo ya no me voy a actualizar más. Yo he llegado hasta aquí y ya ni me voy a poner ahora con TikTok, ni me voy a poner con el trap, ni me voy a poner con... Me mola que tus canones de cosas a las que ya no entras te han tiktok y el trap. Tuve una época que estaba el día y me he plantao. Ya pues no quiero seguir trabajando en esto. Y me quedo con mi ropa de cuando estaba el día y con mis redes sociales de cuando estaba el día y ya está. Vamos con la siguiente, ¿no? Venga, vamos. A ver. ¿Qué juzgamos? Robert, la tienes ahí, ¿no? La tienes ahí. Pues un nuevo estudio... Joder, un estudio, ¿eh? Por los estudios. Pone sobre la mesa... Buena veraz, ¿eh? Y adentrado la posibilidad de que nuestro universo sea una simulación regulada por la luz y la gravedad. Bueno, de verdad. Yo ni siquiera te lo puedo explicar. Ya lo he leído, pero... Vivimos en una simulación. Es como Matrix. Vaya mierda de simulación, de verdad. Somos el sueño de otro. Si es una simulación, no podría estar yo con Kim Gutiérrez. Quiero decirte... Es que vaya mierda de simulación. Solo tienes que cambiar dos cables en Matrix. Dale a escape. Dale. Alt F4 barra Kim Gutiérrez. Seguro que funciona. Por favor. Le voy a dar bastante modo Dios, porque al menos con un nuevo estudio me parece que está bastante guapo. O sea, me molaría pensar que estamos ahora en el nivel difícil con todo el tema del COVID y tal, y a ver si sacan el DLC en que se arregla todo esto, y quitan el más 18 y se puede follar un poco también. Hay que actualizarlo. Claro, que parche en el game. Un poco. Un poquito, ¿eh? No pido tanto. Unos truquitos. Molaría. El que se saque un poco las gafas de VR, el que está controlando este, descanse y luego vuelva y nos lo arregle. Porque mala partida le está saliendo. Sería bien. Te digo. Sí, sí. Pero ¿no creéis que esto como que te alivia un poco? Bueno, si es una simulación, ¿sabes? Como que no hay… A lo mejor nos agudimos demasiado. Como que no hay libre albedrío, ¿no? Efectivamente. Esto sería ser predeterminista y… Pero no sé si alivia tanto, ¿eh? O sea, mira a Miguel Bosé, a él no le está aliviando, ¿eh? Es que sea un poco simulacro todo. Desde luego, ¿qué alivias? No lo lleva bien. Se ha pillado a Miguel Bosé en el juego. Oye, pero los negacionistas… Se le ha quedado una tecla atascada. Se le ha quedado el codo, ¿eh? Se le ha quedado el codo, ¿sabes? Y está fallando. Los negacionistas tienen muy buena piel. O sea, yo me he fijado que tienen buena piel. O sea, Miguel Bosé está… Tío, está bien, ¿no? ¿Cuál es la relación del negacionismo? No lo sé. A ver, Miguel Bosé, igual más que por negacionismo, es porque tiene algunos jurdeles. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Probablemente. Bueno, vamos a… ¿Qué más cositas? Vamos con la siguiente. ¿Qué opina Capo de que al perro robot de Boston Dynamics le hayan enseñado a mear cerveza en un vaso? Ahí tenemos el titular. ¿Qué te parece este avance científico? Hombre, me parece que es para vestir a los perros, pero en este caso para vestirlos con la camiseta del Betis y llevarlos a todas las fiestas a las que vayas. O sea, es un perro que mola. Es un perro que mola. Que me abirro. ¿Quién cojones es Beethoven? ¿Sabes? O sea, a Beethoven no te podía rellenar el vaso. Qué mal enfocan los nerds lo de molar. Como somos aquí los nerds que hacen robots y no sé qué. ¿Cómo podemos buscarnos el aplauso? Echándole cerveza a un robot. Es como... Meando birra. Así que dando pereza. Sí, a ver. A Capo le ha molado, ¿no? No, a mí me ha molado. O sea, ahora falta que le llamen pocholo al perro y ya tiene todas las utilidades. ¿Pero puedo discrepar? Sí, sí. Sí, bueno. Tranqui, que es una simulación, Robert. Tampoco... No me ha enfadado. Tampoco trasciende. Está picao. ¿Qué más cosas? ¿Vamos con otra o qué? Venga. Venga, eh... Bueno, el Tiny Desk, ¿vale? Que es el formato de miniconciertos de la radio pública estadounidense en el que Z Tangana se ha marcado uno y lo ha petado bastante esto. ¿Cómo... Tiny Desk me flipa en general lo que hacen siempre? Igual que Colors, creo que son dos referencias musicales. Pero es verdad que siendo una propuesta tan chula, como que veo a la húngara un poco jodidilla, la noto como que no está igual a la altura y el otro al que veo un poco justo es Apucho. Es que, claro, es que, claro, o sea... Tienes que Apuchito... Chico veneno... ¿En serio te ha parecido que no? Claro, veo Apucho que vocalmente está un poco por debajo de la media. Bueno, pero esto ya... Es de base, ¿no? Claro, pero como normalmente tiene tanto efecto, tanta movida y como que queda muy guay... Escuchar su voz al desnudo... Sí, me parece muy guay, por eso que apuesté por salir al desnudo vocalmente, o sea, un 10 en ese sentido. Pero sí que es verdad que acostumbrado al tune y tal, que suena genial él con el tune, pues... Sí, yo creo que la gente lo tiene muy interiorizado, ¿no? Que él tampoco destaca por un... No, no, y él no pretende destaca por eso. Claro, por eso que tampoco. O sea, por eso digo, no es una crítica, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando hay tanta gente en una misma habitación que canta bien y muy buena, pues igual dices... Pues vamos con la última. La última. La última. A ver, un tío puso una bomba en un edificio de servidores de Amazon para acabar con Internet. El plan, un plan... Acabar con Internet. ¿Vale? No sé, ¿qué te parece destruir Internet? A ver, me parece que está bastante guapo. Está coñera, ¿no? Está bastante guapo. Lo que pasa es que también es el típico señor al que creo que no le iría mal un PCR anal, ¿eh? Sí. O sea, un poquito de... Ojo, ¿eh? Desde la coherencia, capo juzga, ¿eh? Sí, sí. O sea... Ojo, ¿eh? Si tú crees que destruir Internet es quemar los servidores de Amazon, como mínimo, espérate a que me llegue el último libro que me he comprado. Estás para ir a la residencia Bosé a debatir cada uno de su movida de... Y vamos a romper Internet. El plan. Romper Internet. ¿Y qué le llevará a querer romper Internet? Bueno, TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea... Se metió en TikTok un día y dijo... Claro. Ya dijo eso, ¿qué? Vio las Twin Melodies hablando al unísono y dijo... ¿What? Las Twin Melodies estuvieron aquí en el U, ¿eh? Aquí están todos. Todos. Todo el mundo. Todos aquí. Estuvieron... Fue un momento precioso. Fue un momento precioso y son majísimas. No, no. Es verdad que hablan como a la vez y yo creo que eso a lo mejor te puede tocar alguna fibra. Hombre, da un poco de miedo. Quiero decir, o sea... El que haya programado el DLC Twin Melodies... Como mínimo te cagas encima y luego ya... La circulación ahí de verdad que... Hay un poco de resplandor, ¿eh? En esta movida. Hay un poquito de... Sí, hay un poquito de... Pricky es de otro tipo, en este caso. Capo, tío, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. Oye, siento haber discrepado, ¿eh? No pasa nada. Espero que hagáis las paces. En una de las cosas... Espero que hagáis las paces, tío. Yo no vuelvo ya, ¿eh? O sea, ya es la última. Ha habido vuestra. No quiero más discrepancias. Me mantendré al margen. Guardaré mis opiniones. Gracias, Capo. Capo, muchas gracias. Gracias, Capo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.